Un automóvil y una motocicleta, estamos con también personal de tránsito. Jefe, gracias por su tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, buenos días. Bueno, fuimos desplazados hacia el lugar. Nos damos con una moto que es embetida por un vehículo en la forma, en la parte posterior. Fue derivado al Hospital San Bernardo con lesiones varias en geonáuticos reservados. ¿Iba con casco el motociclista, saben? Iba con casco, pero desconocemos los datos hasta el momento. ¿Cómo va a ser ahora el tránsito? Veo que es un caos. Bueno, es un ratito, hasta que venga la grúa, desplazamos el vehículo que quedó fuera de circulación y sigue todo normal. Muchas gracias. Me imagino que le harán la multa a la policía que estacionó en contramano. Seguro. ¿Querés que le pregunte? Dale, pregúntale, pregúntale. A ver, una consulta. A la policía le van a hacer una multa de estacionar en contramano. Bueno, te digo, nosotros vinimos, ya estaba el patrullero ahí, ellos estaban cortando. Recién ellos le hicieron correr para poder sacar la foto, hacer la pericia. Él estaba cruzado, así al revés. Nada más que se desplazó recién para ahí. Bien, muchas gracias. Respondí a tu pregunta, Javier. Perfecto. Lo real es que la cantidad de autos que se están circulando, y un dato importante, los colectivos se están desplazando, los colectivos de Zaheta se están desplazando por calle Zavala. Hacen Zavala, La Florida, San Juan y vuelven a Pellegrini. Lo que dice el Facebook de Zaheta es que doblan por Tucumán, y no están doblando por Tucumán en los colectivos. Así que a tener en cuenta esto, vi varios inspectores que están desplazando los colectivos por calle Zavala. Atención con eso.